Candidato, se lo juro porque estaba en esas posiciones con el Ministerio de Educación incluso y siempre dice lo mismo, vamos a ajustar la base. Sin embargo, si su política es seguir dando becas, que a la larga les quiero decir, muchos aquí lo conocemos, no es aumentar cobertura. Dar becas es tomar los cupos actuales y ver cómo cambia la fuente de financiación para que no lo pague la familia, sino el Estado. Si no se invierte... Candidato, si no se invierte en la base presupuestal, si no se aumentan los recursos que llegan vía Ley 30, Artículo 86 y 87, le dejo el TIF para que lo puedan aumentar y revisar, si no se aumenta ahí, usted no puede hablar de cobertura en la educación pública y usted puede hablar de becas en universidades privadas, pero en Tumaco, Amazonas, Caribe, Arauca, donde hay conflicto armado, en el Chocó, donde llega la educación pública, ya es donde se tiene que implementar esta... Y le digo una última cosa, no solamente necesitamos esa inversión acá y revisar lo del sistema de becas y su financiación a la demanda que promete, igual que lo venía haciendo el gobierno de Iván Duque, sino que eso tiene que venir acompañado con una política de empleo. Los que estamos acá somos la generación más desesperanzada de la historia del país porque siempre nos han prometido lo mismo y nunca nos han cumplido con lo que están diciendo y eventualmente seguimos acá parados dando los reclamos que tenemos que hacer y lo haremos por la educación pública y por el empleo y el acceso para la juventud. Así que es importante, ojalá nos pudiera decir cuál es su primera acción de gobierno, porque decir voy a aumentar bases mientras por otro lado dice voy a continuar con el sistema de becas y cambiando fuentes realmente no es congruente. ¡Gracias! ¡Gracias!